Hoy quizás no fue el mejor partido nuestro, sobre todo el segundo tiempo, donde no pudimos desarrollar todo lo que queríamos y nos muestran muchas falencias que tuvimos como equipo. Al final no conseguimos el resultado que deseamos en este compromiso. Los goles son los que cambian las condiciones de un juego. Once Caldas generó, hizo un gasto importante, no los consiguió y fue un equipo que se desdibujó bajo el orden que futbolísticamente mostró Cúcuta. Y era algo que no nos había pasado y bueno, hoy vemos que en algunas líneas se necesitan fortalecer algunos conceptos y que tengan claro qué hacer en algunos escenarios como lo que se presentó en este día. Pero básicamente creo que Cúcuta tuvo orden, fue efectivo y nosotros con una falencia a nivel individual y a nivel grupal, donde no tuvimos orden para manejar este segundo tiempo. Está demostrado que Cúcuta metió dos, nosotros uno, fueron más contundentes que nosotros. Nosotros generamos, pudimos en algún momento concretar, irnos adelante y poder darle un manejo diferente al juego. Nos tocó a la inversa, logramos emparejar el juego, pero nos faltó orden, nos faltó orden, no supimos manejar ese segundo tiempo, no lo supimos manejar de la mejor manera y por ende el resultado que tenemos. Aquí hubo fallas a nivel grupal. Faltó orden, como te digo, lo reitero, hubo falta a nivel grupal. En el fútbol, cuando los goles son errores, inician con errores individuales y terminan con todo grupal. Entonces, hoy no fue el mejor partido de nosotros, no fue lo mejor. Perdimos, hacía mucho rato no lo hacíamos aquí en casa, pero bueno, lo asumo como tal y bueno, vamos a mejorar lo que tengamos que mejorar. Perdimos la cabeza, no hubo orden. Repito, perdimos la cabeza, no tuvimos orden, no fuimos contundentes, no fue el mejor partido. Hoy, desafortunadamente, no fue el mejor escenario para nosotros y toca asumirlo como tal, así como cuando ganamos y recomponer lo que tengamos que recomponer. Afortunadamente, tenemos una semana relativamente larga para el próximo compromiso y tener un mejor once para el partido en Barraca de Arbeja. Estás viendo tu canal.